¿Qué tal amigos sonideros del YouTube? En esta ocasión nos encontramos nuevamente en Santa Rita, vamos a conocer la nueva producción de Sonido Gitano. Pues ahora amigos sonideros, vamos a conocer la nueva producción de Sonido Gitano en esta ocasión. Hace un montón de frío aquí, bastante frío. Sonido Gitano en esta ocasión. Aquí si olviden, les acabamos de hacer unos detallitos aquí para que todo esté listo. Hoy en este ventazo, Jueves 18, Fania y Gitano. Dos invitados, aquí está la banda. ¿Quién más viene aparte de Fania? Viene el Carambao, el Night Music y el Gorris. Night Music es su hijo, ¿no? No sabría decirte la verdad. ¿Ah, ya no? No, sí. ¿Cómo se llama el staff? La Fuerza Ebría. La Fuerza Ebría, ahí está, la Fuerza Ebría. Bueno amigos, están todavía... Están alistando todo el audio. Bueno amigos, vamos, aquí está el dueño. El dueño, el buen amigo Alberto. Ya no está a presentarse, pero pues se va a volver a presentar. ¿Qué tal, este, Minge? Este, por aquí ya estamos, este, pues en chinga loca, ¿no? Este, como tú ves ya está por aquí el audio instalado. Ya, ya nos estamos esperando la hora. Exacto. ¿Hoy quién se presenta? Pues hoy tenemos la presencia de sonido Fania. Sonido Los Carambao, sencillamente Los Carambao. Tenemos la presencia del Night Music, sonido Gorris y por supuesto sonido Gijijitano. El original gitano. No original, pero este, pues por ahí andamos igual, ¿no? Así es. ¿Qué les puedes decir a los amigos que luego empiezan a echar ahí que otro gitano y que el de Tlaxcala? A ver, ¿qué les puedes decir? No, pues ahora sí que respeto su decisión. Sabemos que pues trae una producción un poquito más fuerte. Pero pues fíjate que cuando este, le pusimos el nombre, pues no había la tecnología que ahora hay, ¿no? Si no, pues la verdad no la hubiéramos, este, pues ¿para qué te haces la maldad tú solo? Pero pues desgraciadamente, fíjate que pues los años que llevamos ya ni cómo pues cambiarlo, ¿no? El nombre. Pero este, pues sí, ahora sí que respeto los, pues por ahí los comentarios. Yo nada más recibo comentarios buenos. Así es. ¿Qué me habrá que Dios decir? No, fíjate que este, pues yo menté ya después, pues ya cuando empezó a salir la tecnología, pues ya después de como de 10, 15 años, me enteré que ya había, este, por ahí, este, otro gitano. Pero, no, fíjate que hasta eso, pues por ahí, este, tenemos pláticas y nos hablamos y toda la cosa. No, no hay, no hay competencia. Así es. Ah, eso es bueno, no, no sabía que tenías, este, comunicación con él. A ver, pláticales, entonces, ¿tienes comunicación con Gitano o con...? Sí, hemos tenido, este, comunicación con ellos, este, cuando, este, por ahí necesitan algo, pues si podemos igual, ahí estamos, este, pues no, no, no pasa nada, ¿no? De hecho, si tú lo ves por ahí y, este, cambiamos el logotipo para que hubiera, este, diferencia del de aquí de Hidalgo y con el de Tlaxcala. Así es. Pues, propuestas hay muchas, pero falta lana. No, mira, este, meter más, este, pantallitas, de hecho, ya por ahí, este, ya encargamos unas con, este, mi hijo que, de hecho, está dedicando a las pantallas, ya, este, nos va a mandar por ahí, este, digo, nos va a hacer un pedido de otras pantallitas, este, pues por ahí hacer cambios, este, de una estructura, pues un poquito más grande, este, más lucecitas, el espectáculo, que es lo que, pues todavía nos falta un poquito. Así es. Pues, pues sí, sí, sí cambié varias cosas, este, metí las pantallas, este, por allá en la, en la amplificación, este, hice cambios de mezcladoras, de ecualizadores, de, de, de bocinas, hice cambios de bocinas, este, ya traemos, pues una sola marca, porque ves que en ese tiempo, este, traíamos, este, la mitad y mitad de, de, de marcas, pero ya, este, ya ahorita traemos una sola marca y, pues es que con la pandemia no pudimos hacer grandes cambios, ¿no?, pero sí, de que hicimos, sí, sí hicimos cambios, así es. Ahorita, pasando a la pandemia, ahorita supuestamente ya estamos en semáforo verde, ya se pueden hacer eventos, ¿eh?, si has tenido eventos o, o está igual de, como en la pandemia? Eh, sí, fíjate que está en la pandemia, tuvimos por ahí, este, eventos, ahorita, la verdad, ahorita ya empiezan a reagendar, este, pues todo, ya, ya, ya tenemos, este, eventos, este, pues lo que es todo, este, noviembre, diciembre, enero, por ahí, de hecho ya febrero también, algunas fechas, este, y mucha gente que ya se va adelantando, ¿no?, sí. Este, ahorita, ¿con qué equipo cuentas? O sea, ¿cuál es todo tu equipo? Porque, pues aquí está muy difícil de contarlos, este, uno por uno, pero así, este, tú que, pues es tuyo, ¿con cuántos graves, este, tienes y cuántos medios, este, cuentas? Pues traemos lo mismo, la diferencia que te digo que hicimos cambios en, en, en bocinas, por ahí, este, arreglé mis cajones, todavía nos falta cambiar, este, algunos cajones que no, no estamos, este, por acá, de este módulo, no escuchamos, eh, tan potente como el de acá, pero yo siento que son, este, los cajones, eh, hicimos cambio de las bocinas, pero realmente, pues traemos lo mismo, lo que es, este, 40 graves, 36 medios, ajá, y la amplificación, pues igual, este, por ahí, pues tuvimos que aumentar un poquito la amplificación por lo, pues por la cantidad que hicimos de, de bocinas, ¿no? Ah, ya, entonces, a ver si podemos ahora ver tu nueva amplificación, si la podemos, este, pasar a ver, pues bueno amigos, vamos a, síguenos camarita, vamos a ver su nueva amplificación, porque ese, esa vez si, te faltaban como amplificadores, ¿no? para, para que retumbara más el grave. Sí, exactamente, ya, este, ya ahorita por ahí, ya los, los, este, lo estamos amplificando, pues como debe de ser, para que se escuche, para que se escuche mejor, ¿no? Eh, de los graves, estamos metiendo, este, cuatro, eh, tres por canal, antes le metíamos tres, este, cuatro, ahorita le estamos metiendo tres por canal, para que estén más descansados, no se nos calienten y trabajen, este, pues, más, este, pues al 100%, ¿no? Este, de, de agudos y medios, pues traigo, ahora sí que, los QCC para, para medios, los, eh, el PIB para los agudos, que tienen muy buena, este, calidad, se oye muy bonito, este, y, pero sí tuve que subir, este, meter más, este, amplificación. Eh, nos comentabas que habías cambiado tu mezcladora, ¿cuál es la mezcladora que te traes? Ah, la, 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 la S7701, eh, cambié el, el, el ecualizador, el Clack Technic, eh, ahí está, este pues metí otro pues otro Denon, otro reproductor Denon, traía yo nada más este uno ahorita traigo el 4000 y el 6000 para los sampler y mi mezcladora este la Denon, la 500 y este que no me lo quiere vender no, pues este es el de el de batalla si necesito uno de esos si, este, traemos la Itinson, la de 1000 watts es la que traemos obviamente ves que hay bocinos más potentes, pero pues no hay lana y pues ahora si que vamos haciendo el cambio este, poco a poco y con el apoyo del público de que nos de trabajo, es lo principal así es pues bueno amigos, ellos son sonido quitano en medios, que bocina trae su parlante en medios traemos la este, la prozone, 15 pulgadas la prozone, así es y en agudos, pura bala o trae driver pura balita, por ahí nos hace falta hacer ese cambio de meter driver para que te de más el pues el punto, no, de la música la voz, todo si, por ahí, de hecho por ahí me han este, comentado que si me hacen falta este, eh, los driver pero pues este pues ahí, poco a poco vamos a ir haciendo, haciendo este el cambio eh, traemos este todavía 24 luces eh, 8 módulos de pantalla pero pues ya ahorita con el la nueva de mi hijo que está vendiendo pues pantallitas yo creo que ahí tenemos la vara alta, no para tener este meter este más pantallitas y luces así pues dale gracias este pues a todo tu público a la que le den like a la página, no y este para que pues nos vayan este por ahí apoyando con su puro like y barriba y gracias pues a ti por darte la oportunidad de de venir este pues otra vez por acá, no es un gustazo venir nuevamente este pues vamos a ver al rato vamos a ver que tal se pone el evento ok, si está bien al ratito vemos órale pues bueno amigos un saludo que quieres enviar a alguien eh pues como siempre quiero mandar un saludo este pues a toda la gente que nos sigue a través de esta página eh quiero mandar un saludo bien grande a toda la gente de allá de Santiago Tepepa a Paredones que la verdad son gente que nos han dado mucho trabajo y pues este mi agradecimiento para toda esa gente que nos ha confiado en nosotros a la gente del Estado de México pues a toda la banda que que nos sigue por ahí así es bueno amigos el sonido gitano eh pues ya se va a despedir despídete pues gracias eh gracias y pues aquí estamos a ver al ratito para el bailón o al ratito viene lo bueno gracias bueno amigos nos vamos vamos para allá afuera entonces pues ya vimos que ya metió su clar la pibi la que igual está muy cotizada este que no me quiere vender pues bueno amigos vámonos para allá vámonos para allá camarita calcalypso favor Su perfume aún lo siento Me parece que ya he vuelto Pero de eso yo despierto Recuerdo de mi lamento